¡Callo! ¡La Cámara! Al ver que nuestra figura es casi un masaje ocular Creerán que somos la obra de un exquisito escultor Heroicos superpoderes De inmaculada presencia Llegaron cantando al sol Al sol, al sol de la decadencia Es fácil hacerse el bobo, pero más fácil es serlo Y usted como ciudadano ya debería saberlo Son las únicas dos formas de ser feliz realmente Salvo que bajo su manga encubra un superpoder En ese caso la vida se torna re que te alegres Son respetado en la escuela y nunca te viene fiebre Un día te despertás con un gusto raro en la boca Es tu paladar que empieza a saborear el poder Después en la adolescencia, aunque seas horrible bailando Dominas al sexo puesto como un bolita el charango Más tarde te cae la ficha que sos un privilegiado Nos ha otorgado el destino un honorable papel Somos quienes en nombre del bien bofetean al mal Salvaguardamos la libertad del mundo occidental Lleno de onomatopeyas, un tren, onomatopeyas Dichosamente empachado De tanto bucear en la ferramia De un éxito inagotable Volvete al gimnasio de 5 a 10 Aunque bajando a la realidad Puede que estemos en la ruina Manteca al techo no tiramos más Con suerte algo de margarina De la gloria desterrado Sucumbimos al alcohol Pensar que yo te le alegre la niñez Veo en sus botijas mochilas de bendies Los ojos de hoy son una decepción Lo que más nos duele es que no usan calzón Se derrumba toda la musculatura Seducida por la alegre gravedad Se nos retrae la encía y el helado A escondidas tenemos que calentar Rayos y centellas Che, como nos olvidaron Caracoles, capitás Madre que los paños Alquilamos un placo en giropuch Que con una y la dos Ha servido de much Para publicitar nuestra vuelta triunfal Con este comercial Fábrica de pastas el Tano No, comprando cien rabioles de verdurana Regales cincuenta de ricota Una increíble oferta No era de raro la track De cualquier manera el Tano es un crack Y como sociando empezó la función De callo la cabra La noche está que arde Hay fiesta en todas partes La vida es un colgoreo sin igual Estamos hechos puré La gente llena de alegría ¡Mirala! Pero nosotros no Estamos hechos jarosos Estamos hechos mamarrachos La suerte nos ha mostrado La espalda Es bastante peluda La espalda de la suerte La espalda de la suerte por cierto Me dio en bolas Parece un reclame de Coca-Cola La gente tiene piscinas De cerveza fría Y se baña en ella tres veces al día Incluso cuatro Me contó un amigo Pero nosotros no Nosotros estamos hechos huaca Chapoteamos en la fuente de una plaza Es que ya nadie cuenta con uno Escucho a los niños jugando a las escondidas Y es cero, dos, tres, cuatro, salgo Y uno Se han olvidado de uno Los gatos bajan solo de los árboles El guasón está haciendo monólogos de humor en el under movie Hoy cualquiera sale en cámara testigo y dice Mira aquellos jaros y si vuelvo ¿Cómo? Si eres el chopper de camión de bomberos Y yo paraba metiertos con el pecho Yo salía laburar y no sabía si volvía Porque hoy Hoy ser superhéroe no es rentable Y para soportar y ganarse la flauta Tuvimos que salir a trabajar Hubo un tiempo que Fuimoso en un tenedor Libre de verdad Y después me despidieron ¿Pero por qué? Porque los tenedores libres no precisan un mozo Batman A lo que le respondo ¿Pero quién te sirve la Coca-Cola? Y me miras serio Le lloré al jefe en la cara Parece que no escuchará Obviamente no escuchará El tenedor El tenedor libre de coma ¡Ay, qué teto! ¡Oh, es un pájaro! ¡No, es un avión! ¡No! ¡Ah, sí, es un avión! ¡Oh, andás volando! ¡Es increíble! Allá está el hombre araña Sacando fotos en la plaza que agancha El hombre en la cifra está Contrasturado y lleno de estrellas La mujer invisible está charlando con la batería Bueno, prosigamos Robin acera del treinta Está estudiando así no trabaja Ese grándote es full Y se sigue haciéndola El capitán planeta El dueño de una petrolera Esa es la mujer maravilla Este no tengo ni idea La mole está molido Tiene una piedra en los riñones Tiene la piel que se le cae Como piedra pa' encendedores Y el linterna verde Acomodador en el cine Y su linterna es tan fuerte Que si llegas tarde No encontrás una butaca vacía Porque está todo oscuro Siempre y cuando le des una buena propina Te queremos ir sufriendo E ilumina A continuación El espectáculo proseguirá En un formato de tercera dimensión Se agradece apagar los celulares Hacer callar al botija No masticar tico-tico Y colocarse los lentes de tercera dimensión Que encontrará a su lado Azulados y rojizos Porque así suelen ser estos lentes Que al cabo de diez minutos Suelen volverse un inconveniente Son todos los talla iguales Y en el caso es que te queden chicos Se incrutan en la patilla Como la bicha que usaba tico Pero si te quedan grandes Solo lo tenés que acomodar Durante las cuatro horitas Que dura el clavo de avatar Si tenés rana y torcida La situación se torna muy dura Mira por un lente solo Como por el ojo de una cerradura Han diseñado estos lentes Para narices perfectas Esto es discriminación en tercera dimensión Y es discriminación también Que por ser el platicero Me hagan decir esta porquería En medio laraleo Yo acá muriéndome de hambre Y rellenando este bache ¿Sabés cómo envidia la imprenta Que le hace los pedotinos a bache? Los pedotinos Y no vayas a llorar Porque de seguro Que se te empañan Y no vayas a reír Que te zarandean Con las pestañas Hoy son la mejor manera Para agarrarse algo en los ojos Vaya uno a saber Que peste se va Pasando uno a otro Vigilan que lo devuelvan Cuando termina Fíjate vos Y yo que había pensado En desquitarme Robándolos Robándolos El crimen está en acción A él A él A él A él A él 免 A él A él Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Juancho 3 por Spider-Man Quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Yo no sé Cuál es tu jingle, no te voy a mentir Es que vos nunca tuviste serie propia Quiero a Merluza y quiero decir Estoy harto que me traten como foca ¡Ey! 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 ¿Qué les pasa a vos? ¿Qué les pasa a vos? ¿Qué les pasa a vos? Vos, bájate de ahí Vos no te rías más Mirá cómo está la botija No puede respirar Seguro, a nadie le importa nada Todo juega, juega, foca, foca Es que realmente creí que era una foca ¿Te parece algo que es una foca? Mirálo bien Pero mirálo bien Pero mirálo bien Respeto, mínimo respeto ¡La pilota! ¡Boca, boca, 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 boca! ¡Boca, boca, boca! ¡Boca, boca, boca, boca! ¡Boca, boca, 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 boca! Cuando vamos a algún lado Nunca elijo short Porque un superhéroe La conciencia ¡Abre lo que sea Gonzalo Fernández es! Esa familia dócil, funcional Que a este sistema le venía genial Que consistía en papá y mamá Y varios hijos en un mismo hogar Bajo control y todo en su lugar Hoy este orden quieren desdibujar Orden sagrado De mi querida democracia liberal No se les conceden derechos exclusivos de los sanos A los homosexuales Quieren casarse y adoptar Menitos quieren hacer de cada culo un pito Es un decir No es literal Pero igual no lo vamos a dejar Hay que ser valiente para ser gay Hay que tener huevos para ser travesti No es un decir Es literal Y más derechos no le vamos a dar Si los chanchos no comen masitas Vos homosexuales Una lugar no necesitas Menos mal Que la iglesia no confunde Justo con enfermedad Y señala lo que es antinatural Son nuestro soporte argumentativo Tu fe justifica mi discriminación Valores cristianos, católicos, romanos Mi homofobia tiene el grito bueno de Dios En un marco moral Se protege la discriminación Lero, lero, igualdad Tengo un marco moral Que nunca se casen Que nunca adopten Que ni se les ocurra andar comiendo perdices No quiero pensar en lo que pasaría Si se les concede igualdad algún día Si, porque nos vamos a poder casar Si, vamos a poder adoptar también Que lindo Y lo podemos llevar al parque también Y también lo podemos levantar a las 3 de la mañana para cambiarlo Si, y a las 5 hay que levantarse para darle de comer Y a las 7 hay que... Pará Ese derecho, quédatelo Papá 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 Soy... Soy heterosexual Sí, soy heterosexual ¿Está? Yo quería ser como ustedes ¿Qué decís vos, papá? Bat Man Debo confesarte algo, Batman Batman Los humores son ciertos Batman, yo... Batman, yo... Tengo el vello público pelirrojo Todo marochito pelirrojo Y a vos, iglesia, te quiero decir que Yo como superhéroe soy cristiano Pero hay cosas que debes cambiar Yo vivo enfrente a una iglesia Y todo el tiempo me tengo que persignar Ya estoy recontra cansado Y con esto de los homosexuales ¿No estarás descuidando un riquísimo nicho de mercado? Mira que no está tan mal cambiar algunas tradiciones O pretende ser el Nokia 1100 de las religiones Me extraña, araña Que siendo iglesia seas tan necia Y no te des mania Hacé una puercita pa' cambiar esa ley Mira que una de las personas más ricas del mundo Es Bill Gay ¿Me vas a decir que ese tipo de clientela no te importa? ¿Sabés qué? Si no te achornás Te vas a quedar Sin el pan Y sin la torta Cuídate iglesia de tu fama De iglesia de los enríques Que te tienen de apellido Vos sos taquillera Y nada factura Más que Dios Pero es evidente Que estás perdiendo clientes Sé que tu costumbre Es admitir las cosas Tal de que tus valores Son realmente inquebrantables Porque lo que la iglesia escribe con la mano No lo borra con el codo Desde que se inventó la goma Guarda iglesia Hebreo vuela Y se te lleva toda la clientela Soy sobreprimo desde la mala praxis De mi circuncisión Dicen que con solo alguna de todas las columnas de oro Que tiene el Vaticano Se alimentaría el continente africano Patraña Esa incoherencia Carece de explicaciones Todos saben Que el oro no se come Desde que prohibieron Quemar brojas En la hoguera Sea complicado Conseguir que se te adhieran Hoy está mal visto Destrozar pueblos Que tengan otras religiones Para intercambiar ideas Con las cruzadas Era sencillo Crece en Dios Bote a cuchillo Naturalmente Enseguido a la gente Se colgaba un rosario Sobrellevaste Cientos de crisis El auge del materialismo histórico El auge del protestantismo El auge de los cintí Y sin embargo Tu liderazgo en el mercado Es más viejo Que el auge Lo del mate Toda empresa Debe a llornarse Y que te vamos A decir a vos Que tanto insististe Con el miocentrismo Mataste y obligan Sugeriste A los que lo negaban Que de opinión cambiaran Y varios siglos Más tarde Sí, le pifiamos Es así Nos equivocamos La tierra gira alrededor del sol nomás Y no es un plato de losa Como creíamos nosotros ¿Qué va a ser? Está el otro detallito Este es el de los El de los cosas que te colocan El sexo ¿Cómo es? Sí que En un principio eran Como de alpillera Intercambiables Lavables Condones Condones Para algo servía el envoltorio Eso y alguna que otra vida Preservaba Sí Ay, cómo olvidar de esto Increíble Que parece que el hombre No cae a la tierra Como muñequito de torta Sino que más bien Desciende de los De los bichos De los murguistas No, no, pareció Mono Mico Simio Changu Arangután Bueno, lo mismo Me quiero morir Yo que pensaba que venía el murciélago ¿Quién me saca el trauma ahora? Por eso Te están sobrando los consejos En cambiar de posición Aunque tengas que aprender Nadie sabe más que vos Es solo cuestión de tiempo Pa' que admitas otro error Superamigos Superamigos Si han pasado la vida Buscando enemigos En otras personas En otras culturas En otras religiones Cuando en realidad Superamigos Algún día se darán cuenta Que el verdadero enemigo El verdadero enemigo Eres tú ¿Yo? ¡No! Uno mismo Lo que quiero decir Superamigos Es que no tenemos Que salir a buscar enemigos En otras personas Porque a veces Nosotros Somos sellos Sellos ¿Qué sellos? No sé ¿Qué sellos? ¿Y si no sabés Qué sellos? ¿Para qué sellos? No, si yo no sé Yo no sé Yo Ah, no sé cómo decírtelo Y decí Telo, Batman Estamos en el siglo 2010 Hasta la altura No es tabú decir telo ¿Qué telo? No, no especificé ninguno ¿Y vos qué hablás de telo? ¿Ya querés duchar al nene? Al nene no A Naná dirás ¿Qué a Naná? Yo al nene le doy la fruta Que se me encanta ¿Qué se me encanta? Al tuyo, Batman ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Revisando los cajones? Andá a cantar la retirada Me tenés cansado Pero, pero A cantar la retirada, caramba Pero, pero, me está buscando una... La manza te tendría que dar Yo no te enseñé esos batimorales Así no te batienseñé Hasta acá llegó lo nuestro Pelirrojo Siempre creí Luchar por lo correcto Aunque jamás me cuestioné ¿Cuál es su concepto? Soy la delgada línea que separa el bien del mal Soy la línea, pero ya no tan delgada En realidad Volver A ocupar nuestro sitio Siendo que el fin Justifica solo el principio El homo sapin sapin siempre quiso disociar Lo bueno de lo malo según su tiempo y lugar Lo bueno es que lo malo no se puede definir Lo malo es que lo bueno lo tenemos que cumplir Lo bueno de lo malo es que es más fácil de lograr Lo malo de lo bueno es que alguien te lo va a cobrar Lo malo es que lo bueno a veces te puede hacer mal Lo bueno es que lo malo a veces te puede hacer mal Quiero ser más que una vida correcta Por sucesión de actos cotidianos Voy a redarme la más exigente forma de entender Lo bueno y lo malo Ya no seré un soldado defensor de una lógica De un presente atrasado Ya no Otra vez yo El platillero Rellenando el analeo Me quiero cortarlo Hasta acá llegamos en instante Nos vamos Casi no hay señal del señal sapin al Y que no discuta y que no quiera si puta Siempre cuesta caro Cuestionar la moral Menuda maleja De este embrollo existencial Quiero ser más que una vida correcta Quiero ser más que una vida correcta El español neutro de a poco comienza a paparnos Entre superhéroes Nos vamos a pisarnos Las capas se sienten Que estamos manchando La euforia se asienta Antes de la tormenta Porque ya se va Porque ya se va Que se vayan levantando de la silla Los que no se fueron ya Y se aplauden Revelamos nuestra identidad Se va Cayó la cabra Se empieza a bajar Te va a propicio para confesar Que no hay momento más lindo que el final A la guarida debemos marchar Y cuando veas Algo en el cielo Si no es un ave Si no es un avión No tengas duda No tengas duda Que somos nosotros Volviendo con una nueva función Cayó la cabra Se empieza a bajar Y me ha propicio para confesar Que no hay momento más lindo que el final A la guarida debemos marchar Y cuando veas Algo en el cielo Si no es un ave Si no es un avión No tengas duda Que somos nosotros Volviendo con una nueva función ¡A la guarida debemos marchar! 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 Debemos marchar Y cuando veas Al huele el cielo Si no es un ave, si no es un avión No tengas dudas Que somos nosotros Volviendo con una nueva función Cayó la cabra Se empieza a bajar Y más propicio para confesar Que no hay momento Más lindo que el final A la guarida Debemos marchar Y cuando veas Al huele el cielo Si no es un ave, si no es un avión No tengas dudas Que somos nosotros Volviendo con una nueva función Cayó la cabra Y más propicio para confesar Que no hay momento Que no hay momento Que no hay momento A la guarida Debemos marchar Si no hay momento Que no hay momento Hay Kafirás vuelve Si no es un ave, si no es un ave Si no es un grave